Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas, llena del alma guía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma. ¡Suscríbete al canal! 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 Una palabra entonces, una sonrisa basta Estoy alegre, alegre de que no seas cierto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De que alguien con un 100% llegue y yo no sepa darle ni la mitad Creo que no estoy preparada para que me rocen el corazón Y me digan a la vez que no van a hacerme daño Y yo volveré a decirme te lo dije Como si no aprendiera Como si nunca me hubieran abierto las cicatrices Mientras me susurraban al oído que solo eran caricias Mientras me susurraban al oído que solo eran caricias No sé cómo se quiere sin que queme por ambas partes Que es lanzarse de cabeza por las dos caras Tengo miedo, lo reconozco, he aprendido a cuidarme sola A cicatrizar sin nadie, a bailar descalza y sin acompañante de este baile He aprendido que no hay medias naranjas ni meñiques al final del hilo rojotados Que el amor no duele, es la falta de él Pero ¿y qué? Yo sigo teniendo miedo A que duela A no saber qué hacer cada mañana Si no estás a mi lado acariciándome el pelo A escribir para alguien que no tiene rostro Tengo miedo porque tampoco sé si sé querer como se merece Como debería quererse Sin miedo Tengo miedo porque un día me lo dieron y nunca se lo llevaron de vuelta Porque ha crecido conmigo cogiéndome la mano Dando pasitos a mi lado Y le he cogido tanto cariño que ahora no sé si soy yo la que no quiere que se vaya La que busca que se quede O la que necesita deshacerse de él Porque aprieta tanto Que ya está empezando a ahogar Hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.